Dios bendiga, Dios bendiga aquellos que nos están viendo, aquellos que nos van a ver, visita nuestro canal en youtube.com slash postreros tiempo, ahí estamos en youtube, también pueden visitarnos en nuestra página web, ahí estamos en vivo, los videos de youtube los estaremos subiendo después que están grabados en postreros tiempo, si ustedes quieren ver en vivo, los programas de este ministerio tienen que entrar a nuestra página web, postreros tiempo punto org, amén, y también pueden bajar la aplicación que tenemos, bendito Dios que mes tras mes estamos pagando, gloria a Dios, no es gratis, es gratis para ustedes, pero para nosotros no hay que pagar una mensualidad, y estamos ahí fiel, bendito en nombre del Señor, porque Dios siempre, gloria a Dios, nos respalda. Amén, Dios siempre nos suple, gloria a Dios, amén, así que le damos gracia al Señor. Estamos transmitiendo gloria a Dios en esta preciosa hora y vamos a estar predicando bajo el tema, gloria a Dios en esta preciosa hora. El Espíritu Santo y fuego, amén, Espíritu Santo y fuego, amén, Espíritu Santo y fuego, esta promesa, esta profecía, gloria a Dios, que lindo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, que sabe discernir lo bueno, bendito Dios, y el camino de Dios, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bendito, bendito en nombre del Señor, el Espíritu Santo también da gloria a Dios a entender las cosas bíblicas, por eso mucha gente lee, lee, lee la Biblia y no la entiende y vive una vida en pía, vive una vida bendito en nombre del Señor, en pecado, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, porque sabe que tiene que recibir a Cristo, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y pedirle a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya, eso es lindo, gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos y amigos en esta preciosa hora, comparta este video, compártelo si usted desea, si usted quiere. Aquí nadie está obligado a que le dé like o a compartirlo. Gloria a Dios. Mi compromiso es predicar lo que está escrito y no está viendo los views ni los likes. Amén. Así que no seguimos nada de eso, seguimos a Cristo. Padre celestial, en esta hora vamos a predicar tu palabra, Señor, y esperamos en el Dios todopoderoso tu respaldo, Padre amado. La unción del Espíritu Santo, unge mis labios de barro para leer y predicar tu palabra, Señor, con denuedo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Hecho capítulo 2. Vamos al verso 14. Y esto pasa, hermano, cuando hay unción del poder de Dios, cuando el Espíritu Santo, yo, gloria a Dios, que yo esté cansado y esté levantando llantas, como dicen en Centroamérica, en Puerto Rico, dicen goma, ¿verdad? De los carros. Gloria a Dios. Estamos hablando de la mecánica. Los troces, las guaguas, esas SUV, todoterreno, las llantas, bendito el nombre, son 15, 16 furgadas de grande, bendito el nombre, son bien pesadas. Todo el día trabajando. Gloria a Dios. Y le damos gracia al Señor, ¿verdad? Por la fuerza y la fortaleza que nos da. Amén. Y en esta preciosa hora, gloria a Dios, vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sean notorios y oíd mis palabras. Este hombre estaba hablando con autoridad. Escuche bien. Porque estos no están ebrios. Estos no están borrachos. Dice aquí, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros tiempos. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo. Escuche esto. Van a ver señales arriba en el cielo, dice, y señales abajo en la tierra. Ahora, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Padre, en esta preciosa hora, te doy gracia y te doy toda la gloria, mi Rey. Obra de manera especial, unge mis labios de barro para predicar tu palabra, Señor. Seguir leyéndola con denuedo. En el nombre de Jesús te doy gracia. Y que esta palabra caiga en tierra fértil en esta hora. Te glorifiques de manera especial. Y nos ayudes, Señor, a seguir buscando tu presencia en estos postreros tiempos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amigo y hermano que estás en sintonía. Sabe que antes que Cristo subiera al cielo, él les hizo una promesa. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Que venía el Espíritu Santo de Dios y le habló a los apóstoles y les enseñó a sus discípulos, que son los mismos apóstoles, discípulos, como este servidor, discípulo, alabado en nombre del Señor, que quiere decir estudiante. Bendito Dios, alguien que estudia la Biblia y que sigue a Jesús. La sana doctrina, la doctrina que solamente aprendemos de Jesucristo. Gloria a Dios. Sana doctrina es lo que Cristo nos trajo de parte del Padre. Alabado Dios. Y en los evangelios, Jesucristo le dice a sus discípulos que permanecieran, bendito en nombre del Señor, esperando esta promesa. Y sabes que en este día. Gloria a Dios que se cumplió esta profecía. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, dicha por Joel, bendito en nombre del Señor, estaban todos unánimes, estaban todos juntos allí. Bendito Dios. Por eso hay que congregarse. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta cuando hay dos, tres, cuatro personas en una congregación. Quince, veinte. Alabado en nombre de Jesús. Cien, doscientas, quinientas personas. Pero estas personas tienen que estar todos, alabado en nombre del Señor, en un mismo sentir. Alabado en nombre del Señor, como esa iglesia primitiva, que lo tenían todo en común. Alabado Dios. Y a ningún hermano le hacía falta absolutamente nada. Mira qué bendición, qué iglesia era esa. Me gustaría ser miembro de esa iglesia. Alabado en nombre de Jesús. ¿Ah? ¿A cuántos pastores le gustaría pastorear una iglesia así? Que los hermanos, bendito Dios, siempre estén pendientes. Porque eso hacemos con nuestra familia. Pero si nosotros no hacemos eso con el prójimo, de nada nos sirve a nosotros llamarnos cristianos. Llamarnos evangélicos. Llamarnos pentecostal. Pentecosté. Alabado en pentecostal. Pentecosté. Alabado en nombre de Jesús. Llamarnos protestantes. Bendito en nombre del Señor. O sea, si no hacemos esto, venimos siendo a ser hipócritas. Y como les dije al principio, los hipócritas tampoco entran al reino de los cielos. O sea, si usted siente por otra persona que no es su familia, y usted hace bien para con esas personas, ¿sabe qué? Dios está mirando desde los cielos. Pero acuérdate de algo, que esto, por obra nadie se salva. La fe y la obra van de mano. Porque si usted es un ateo, bendito Dios, y trata mal a otras personas, y no cree en Dios, pero hace buenas obras, mira, eso no te va a salvar. Primero, porque tú no has recibido a Cristo, tú no has confesado con tu boca, públicamente, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por ti y por tus pecados, para salvarte. Que la sangre que él derramó allí fue para limpiarte a ti, de todas tus transgresiones, alabado en nombre de Jesucristo. O sea, y comienzas a vivir una vida en el Evangelio, comienzas a vivir una vida cristiana, devota, alabado en nombre del Señor. En Cristo, sin mentira, sin palabrería, sin malas palabras, bendito el nombre poderoso del Señor. Que si pasas coraje, bueno, la Biblia dice, irao, pero no pequéis, bendito el nombre del Señor. Pero muchas veces, hay cristianos que cuando pasan coraje, pecan de una vez, hablando malo, le salen por ahí los ajos, las cebollas, y como he dicho antes, el sofrito completo le sale por la boca. Venga Dios misericordia, ¿sabes qué? El profeta Joel habló de todo esto. Bendito el nombre del Señor, habló de todo esto. En Joel, capítulo 12, verso 28, alabados y en nombre de Jesucristo, dice aquí, derramamiento del Espíritu de Dios. Y mira qué lindo, hermano, esto pasó en los postreros tiempos. ¿Y cuándo fue esto? Hacen dos mil años atrás. Estaban todos unánimes, hasta María estaba allí danzando. Gloria a Dios. Y lo puede leer, usted lo puede leer, bendito Dios, en Hechos, capítulo 2. Amén. Vamos a continuar con la prédica. Y allí estaba hasta María. Bendito el nombre del Señor. Y estaban todos, dice, atónitos y maravillados, diciendo, mira, no son estos todos galileos. Mira, la gente se dio cuenta que aquella gente se estaba gozando y no eran borrachos que estaban. Alabado Dios. Pero si nosotros vamos a Joel, que es donde viene esa profecía. Bendito el nombre del Señor. Dos mil años antes. Y Jesucristo se lo dice a los discípulos. Mire, hay una promesa que viene. Permanezcan allí hasta que descienda esa promesa. Alabado el nombre del Señor. Y sabe que a ellos se les había olvidado. Se les había olvidado, pero a Dios no se les olvida nada. Y mucho menos a su hijo. Alabado Dios. Pero el Espíritu Santo sigue actuando, sigue obrando, sigue salvando las almas en estos postreros tiempos. Gloria a Dios. Dice aquí, esta es la profecía. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hay jóvenes profetizando, pero tienen que estar, tú sabes qué, bien con Dios. Hay jóvenes profetizando, sí. Gloria a Dios. Pero están llenos del poder de Dios. Porque para profetizar tienes que tener el Espíritu Santo. Así que no le crea cualquier profeta o adivino. Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y te van a avisar. Bendito el nombre del Señor. Yo conozco una anciana que dice, van a matar a todos los cristianos. Dice la anciana. Ya van a matar todos los cristianos. ¿Y sabe qué? Muchas veces, y esto ya comenzó porque ustedes vieron los videos de los terroristas ISIS allá en Siria. Cómo ellos iban en una Toyota Pickup Truck con una Machine Gun, con una metralleta. En la parte de atrás de la pico, matando a la gente inocentemente. Les pasaba por el lado y los acribillaban a todos. Bendito el nombre del Señor. Todos esos videos salieron a través de YouTube, salieron a través de los medios sociales. No eran muy conveniente compartir esos videos porque no eran actos para menores. Bendito el nombre del Señor. Y sigue diciendo, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Hablándote del Espíritu Santo, porque ahí vemos que está la E mayúscula. Y daré prodigio en los cielos y la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Estamos leyendo en Joel capítulo 2, verso 28 en adelante. Daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Bendito el nombre del Señor. Esta profecía se cumplió, se está cumpliendo y lo que resta de ella. Bendito el nombre del Señor. Los prodigios en los cielos, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Las lunas de sangre. Los eclipses. Bendito Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso. Dice aquí. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Joel capítulo 2, verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso. Esto es algo espantoso, hermano y amigo. Para aquellos que no tienen. Es estando en Cristo. Estando en Cristo, hermano. Ya ustedes pueden ver alrededor del mundo. La gente que está viviendo principios de dolores. Alabado sea el nombre del Señor. Principios de dolores. Por aquí cerca hizo una explosión. Y sabe que Dios, el mismo día, a la madrugada, yo se lo conté a mi esposa. Soñé con una explosión. Le conté a mi esposa. Alabado el nombre del Señor. Y en la tarde, cuando vimos las noticias, ese mismo día, hizo una explosión bien grande. Un bombero, también hoy estuvieron, ¿verdad? Honrándole. Honrando a ese bombero que murió en esa explosión. Hermano, terrible las cosas. No sabemos el día que Dios nos mande a buscar. El día que nacemos, tenemos un más o menos. Pero cuando nos vamos de aquí a darle cuentas a Dios, nadie sabe. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Dice aquí que... Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, al cual él habrá llamado. Él habrá llamado. Un remanente. ¿Eres tú parte de ese remanente que habla la Biblia? ¿Estás tú? Escrito en el libro de la vida. ¿Has hecho usted la oración de fe? Sepa que aquellos que solamente el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Sepa usted que aquellos que han reconocido a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ellos son los únicos. Parte de ese remanente. Sí están viviendo en santidad. Sí están viviendo como la Biblia nos manda que vivamos. Dios ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice odie a tu prójimo como a ti mismo. Porque hay gente, hermano, que se odian hasta ellos mismos. El Señor reprende el diablo, los demonios. Tiempo de buscar presencia de Dios. Cristo viene. Nosotros vamos a continuar con este mensaje. Visita nuestra página web postrerostiempo.org. Durante el día con alabanza. Alabado Dios. Tenemos espacio para nuevos programadores. Y no se me va a secar la garganta ni la lengua diciéndole a ustedes, bendito en nombre del Señor, que estamos aquí para servirle. Amén. Pastores también. Si quieres un anuncio de tu congregación. Gloria a Dios. Comunícate al 781-808-4080. Aquí nosotros grabamos el anuncio. O usted también nos puede llamar, dejarnos un mensaje al 781-808-4080. Bendito en nombre del Señor. Y ese mensaje nosotros lo editamos y lo ponemos al aire con el nombre de la congregación, siempre y cuando primero nos comunicaremos con usted. Amén. Estamos aquí para servirle a los hermanos, a pastores, evangelistas, misioneros, todo el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y si hay alguna persona que está escuchando en esta hora y este mensaje, bendito Dios, o este parte, este es parte de un mensaje que vamos a continuar. ¿Quieres hacer la oración de fe en esta hora? Todavía tú no has recibido a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Esta es la oración que yo hice y desde ese día estoy caminando. Gloria a Dios, porque verdaderamente queremos ir a Canaán. Amén. Si quieres hacer esta oración de fe, es la que escribe tu nombre en el libro de la vida. Reconoce a Cristo en esta hora. Luego busca una iglesia y haz esta oración públicamente delante de los miembros, el pastor y aquellos que estén presentes. Dile, Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que me perdone. Te pido, Señor, que me limpie con tu sangre. Señor, reconozco que Cristo es tu Hijo, que murió y resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a tu diestra. Ayúdame, Señor. Gloríficate en mi vida, perdóname, límpiame con esa sangre derramada en la cruz del Calvario y obra en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Amén y amén. Hiciste esta oración. Dice la Biblia que cuando un alma se arrepiente de sus pecados, los ángeles se regocijan. En otras palabras, bendito el nombre del Señor, como dice algunos de nuestros hermanos en Cristo y pastores, que hay fiesta en los cielos. Busca del Señor que Cristo verdaderamente está a las puertas. Lea la Biblia, busca en la iglesia, comunícate con nosotros 781-808-4080. Estaremos orando por ti. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo, aquellos que nos escriben. Bendito Dios, hay muchas cartas que estamos recibiendo, cartas hasta atrasadas. Amén. Si tiene una ofrenda de parte del Señor para este ministerio, gloria a Dios, hágalo como algunos hermanos también lo están haciendo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. 93.5 FM Boston 93.5 FM 93.5 FM 94.5 FM 94.5 FM 94.5 FM